Vamos a pundar, vamos a pundar. Cuando tú quieras, pero no tenemos que tirar ya. Yo por mí me sigo tirando en la presión, papá. En el medio, en el medio. En algún momento los dos nos vamos a hacer 20 kills aquí. Ok, se tiraron un montón ahí. No te escucho un carajo de lo que tú dijiste. Está bien, yo tampoco me escucho. ¿Viste? En algún momento los dos qué? Haremos 20 kills aquí. En algún momento deja que calentemos. Yo confío que sí. La verdad que yo confío en nosotros. Sí, así me gusta. Ahí, a la AK. Y a la AK-47. Bueno, no a la AK-47, pero sí. Ah, MP5 Legendary me dieron. Me dieron por el masagote. Y arriba los están rastreando. Dale a hasta adelante. Esos mierda cogeron. On Government, Richard. Hay un tipo cayendo, si hay que caer arriba para lo escuchar Está adentro, para no saberlo Estoy aquí, mirando a ver Esta abrí una puerta sin querer y yo mismo me cagué ¿Estás peleando con alguien? Eh, estaba disparando a un tipo que estaba cayendo en paracaídas Le di igual le tiro, pero... ¡Ya fue suficiente! Lo dejé sin vida, lo dejé sin vida Está atrás, está atrás de eso, lo dejé sin vida Voy a ir atrás acá ¡Upao! ¡Buena, buena! ¿Vamos allá? Sí... ¡Andale! Ahí van a revivir, hay un tipo que corrió para allá atrás Vale, yo creo que no podemos subir por la cuerda esta ¡Uy! ¿Qué diablo? Es verdad que solamente puede... ¡Pero dale, avanza muchachos, tío! ¡Pero dale, avanza muchachos, tío! No hay que humo, la verdad No hay que ir ¡Bombado! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ato! ¡Pam, pam, 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 pam! Me estoy entreteniendo con esta mierda de mapa Está mejor que el más chiquito ¡Pamelo, amelo! ¡Pamelo, amelo! ¡Pamelo, amelo! ¡Pero dale a mi MP5 Legendaria, papá! ¿Papá? ¡Pazó! ¡Había que me deje ir en 3 segundos! ¡Mmm, 3 segundos! ¡Mmm! 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 ¿Cómo me trepo ahí? ¿Cómo tú te trepaste? ¿Has muerto? El tipo volvió a caer aquí. Homosexual. Ah, el amarillo que te mataste. Que estaba contra mí. Sí. Lo maté. Ah, lo mataste? Sí. Y en la prisión cayó el... Verón hay que arreglar. No soy yo que estoy loco. Oye, no sé por qué. Yo tengo que hacer esta clase... Esta clase está bien mala. Ah, un tipo... Está cayendo. No, está cayendo. Que yo le pago toda la vida. He caído, corre. Llevalo. Llevalo. Tengo 8 gliders. 8, 8, 8. 10, 9, 10, 10. La di. ¿Qué? 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 Miren por ahí. Lo tengo para cubrirme. Espérate. Cuánto. Un tipo cayendo. ¿Me compró algo? Déjame ver. ¿Qué se puede comprar? Hay un tipo aquí arriba. Hay una caja de... ¿Qué es esto? Me compré un airstrike. Hay un tipo aquí adentro. Si. Enemies soldier incoming. Creo que está arriba. Dentro alguien. Mate uno aquí. Bueno, se murió el otro abajo. Era su equipo. Vale. Bueno, bueno. Estamos en circo. Aquí dan 4. You've got gas movin' in. Ja. Me dejaba. Me dejaba hacerlo. Me dejaba hacerlo. Espérate. Tengo que no nos maten por hacer esa melee. Hello, shotty. Casi me he caído de aquí. Creo que no nos va a dejar nunca, Ricardo. No, yo creo que no. Tristemente. Me hubiera comprado un de estos. Un UAV. Loco, cómprate tú un UAV. Voy. Te tengo un airstrike. Acá, acá donde yo estoy. Ah, va. Yo lo compro rápido aquí. Recorre. Sí, me avisa si no tienes bala. Creo que yo tengo una de estos de bala. Creo que no. No, yo estoy... Por ahora estoy bien, yo estoy bien. Yo tengo una de... De placa. Si necesitas placa. Yo tengo una caja de placa. No, yo tengo... Yo creo que yo tengo una caja de placa también. Pero anyway, tengo ocho. Un UAV. Un UAV. Un UAV. Un UAV. Un UAV, ¿verdad? Sí. Un UAV. Pasó. Un UAV. Un UAV. Ay! Casi me tumban. Ya lo tienen Ghost. Le hace un buen airstrike por ahí. Están aquí, están en el edificio. Yo lo dejé sin vida. Le rompí el escudo. Están arriba. Lo maté. Ya ganamos. GG. GG. GG, jugamos bien. No, le. Fino. Es posible, pero a mí me va a parar. Pero ya me puso uno por ahí. Ola, pero que bestias. Ya lo dije, Ricardo, que podíamos ganar. ¿Es verde? Yo creo que en esta es una partida.